Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, llegó este mediodía al hangar de la PGR en el aeropuerto de México. Fue recibida por personal del Instituto Nacional de Migración y puesta a disposición de la Policía Federal Ministerial. Inmediatamente fue trasladada al penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, y no al de Puente Grande, en Jalisco, como se dijo en un inicio, pues este último no cuenta con un penal femenil. La reina del Pacífico enfrentará un juicio por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.